Acabo de llegar, con mucha gloria Con ese nuevo baile que es el chiqui chiqui chiquisa Si te chiqui 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 De chiqui 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 De chiqui chiquisa De una lada, de un baile llau De un baile, de un baile, de un baile, de un baile Quiero sentir el tío que el tío que el tío que es Al sortente baile, vamos a ser un ver Su mejor hora de no ser un ver Un poco, mucho jurado, es un balerado que sé Este nuevo baile se va a visitar A ser delito第二 dos, hora de alimentar Delira, 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 delira. Delira, 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 delira. Delira, 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 delira. Delira, 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 del Delirio 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 Ahora bien pagando el incertismo Sigue, 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 ven pegando Sigue, 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 la escena de separar Sigue, 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 si Delirio 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 Yajita barosa arriba Delirio 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!